No, no vamos a la discoteca, solo vamos a explorar la selva. Hoy nos tocó una expedición un poco difícil. Buscamos bajo una lluvia torrencial, donde los animales intentan adaptarse para sobrevivir. La mayoría de ellos en ese momento se escondieron, y los animales que vamos a ver se perdieron o la fuerte lluvia destruyeron su hogar. Por ejemplo, acá rescatamos una tarántula donde su nido se había hundido. Parecía muy estresada, pero llevándola a un lugar más tranquilo, ya se sentía cómoda y listo para una segunda chance. Esta, la tarántula, la tarántulita, la primera. Grande, uh, botón pelito. Pero algunos no tuvieron tanta suerte como ese mil pies muerto, que sigue tóxico después de su muerte. Puta, nunca me costó tanto sacarme el polo. Oh, me vengo. Por si acaso chicos, también hago magia, no me creen, miren. Y volvió, así es. Justo acá tenía un admirador, ¿qué, quieres pasear? Estas tarántulas son arbóreas y suelen vivir en los árboles. Hablando de árboles, justo agarré esa hoja, pero estaba viva. Es un saltamonte. Es totalmente...